¡Va para allá! ¡Ahí va Carlos! ¡Oh! ¡Con todo! ¡Espero estar grabando! ¡Wow! ¡Se ven los peces desde aquí! ¡Y eso que no está tan transparente el agua! ¡Pero bueno! ¡Aquí vamos volando! ¡Espero se escuche mi voz! ¡Si no pues le pongo música! ¡Aquí en Puerto Vallarta, Jalisco en el parachute! ¡Vamos a disfrutar del vuelo! ¡Aquí en el parachute! ¡Ahí hay otro! ¡No! ¡No me pelan! ¡Pero bueno! ¡No hombre chulada! ¡Ay! ¡Aquí vamos en el parachute! ¡Chut! ¡Volando! ¡Esta es la vista que tengo! ¡Qué importa que vayarte, Jalisco! ¡A ver! ¡Espero si estoy grabando que no vaya a ser que se me haya parado la cámara! ¡No me alcanzo a ver! ¡Está tan fuerte el sol! ¡Que nos vemos! ¡Por aquí seguimos platicando! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver cuando venga en la Vallarta! ¡El parachute! ¡Como que no! ¡Aquí estamos! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí estamos! ¡Volando! ¡Vuela! 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 ¡No te hace falta equipaje! ¡Hala! ¡Qué padre vista tengo aquí! ¡Chulada! ¿Cómo ven amigos? ¡Por el Calle de Jalisco! ¡Para que vengan a divertirse! ¡Chut! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Ya aquí, viejos relajados! ¡Miren la vista! ¡Saludos! ¡Aquí encantó el sol! ¡Plaza Vallarta! ¡Chulada! ¡Vamos a seguir con este! ¡Con este vuelo! ¡Es particular que no se me quita! ¡Aquí me dura como 3 meses! ¡Aquí me duran 3 meses! ¡Aquí me duran 3 meses! ¡Aquí me duran 3 meses aunque tome medicamentos! Y ya nos vamos de regreso de reversa! de revés allá está el otro parachute pues bueno ya vamos de regreso a ver que pasa vámonos la vuelta aquí colgados bueno aquí viendo otro tenemos acá la marina vallarta marina vallarta esperemos que si esté tomando el video no alcanzo a ver el sol está demasiado fuerte por lo que no alcanzo a ver pero bueno si se está grabando esta es la vista así es esta es la vista que tengo espero que si se esté grabando no hombre que chulada son como 200 metros pues yo digo que si si está bastante alto se alcanza a ver todo allá miren ahí va todo punto vallarta desde las alturas aquí en la en la playa bueno acá es la que le dicen el holly donde me subí pero hay varios puntos donde pueden subirse al parachute no hombre que chulada que vista se alcanza a ver todo espero si estar grabando porque está con toda la vista aquí vamos de regreso una vueltecita mil cien pesos valga me dios dije que si eran 600 no los pagaba pero bueno excelente que si eres miren Gracias.